En realidad nosotros tenemos un muy buen recuerdo del fútbol de salón de todos los años que Atlético lo ha organizado Empezó en el verano del 87 comenzó a practicarse el fútbol de salón con récords realmente importantísimos de gente y este año que creo que fue un año maravilloso en cuanto a logros para el club que logramos tener el piso de madera flotante dijimos vamos a tratar de traer distintos deportes bueno en Vázquez ya hicimos lo que hicimos en Vóley también está la gente de patín trabajando y pensamos que para el verano reeditar el viejo fútbol de salón con todo el reglamento nuevo de futsal iba a ser una alternativa interesantísima para 9 de julio así que lo estamos lanzando oficialmente comenzaríamos como dijimos los primeros días de enero vamos a hacer un campeonato de en principio una prueba piloto de 16 equipos Daniel te puede dar más detalles y creemos que va a ser muy interesante para el club para el deporte de 9 de julio porque el fútbol de salón nosotros lo conocíamos, deporte de baldosa ahora un deporte con un piso de madera flotante va a ser absolutamente diferente perdón, ¿la característica del piso permite precisamente su desenvolvimiento? ideal, es ideal, hoy el futsal se juega en piso de madera flotante no en parque, en parque se puede jugar también pero en parque igual que en la Mendoza porque no tiene una cámara de aire sí, sí, es justamente para eso es más, nosotros hicimos algún contacto pero después con Eduardo Baruco para la selección argentina del fútbol de salón, del futsal y bueno, el reglamento cambió bastante nosotros vamos a hacer una adaptación bastante cercana a lo que es el futsal actual el viejo fútbol de salón la inscripción para lo que tiene que ver Daniel con las edades bueno, la cantidad de jugadores por equipo la cantidad de equipos, ¿cómo va a ser todo ese tema? bueno, la inscripción está abierta en secretaría todos los interesados que quieran formar un equipo las planillas van a estar en secretaría se las piden a la secretaria y bueno, la inscripción va a ser equipo de 10 jugadores mínimo 8 la edad va a ser mayor de 18 años pero vamos, límites van a tener, o sea, hasta 4 jugadores de 18 a 25 después para arriba, sí y vamos a poner la obligación que de 40 que haya uno o dos jugadores de 40 para arriba y a su vez que sea obligación que juegue aunque sea un ratito y hasta arriba hasta qué edad un ratito y arriba hasta qué edad no, arriba a la edad que sea quien quiera venir a jugar puede venir a jugar y también un límite de dos jugadores de primera para que se haga más parejo y por ahí no tengan miedo los viejitos de venir a jugar porque se hace un equipo de chicos por ahí máximo dos jugadores que hayan jugado en primera edición este año en primera edición este año exactamente por equipo esa es la idea venía a recordarnos la cantidad de equipos que se pueden llegar a inscribir en realidad nosotros lo que queremos hacer que no extendernos mucho que solamente sea un mes del torneo y entonces hasta 16 equipos vamos a inscribir por eso bueno queremos o sea el tiempo nos aprieta y entonces queremos que vengan rápido y son solamente 16 equipos nada más así que bueno los esperamos la idea es